Tanto tiempo tras de ti Soportando tus maltratos Déjate hacerme sufrir Ya no quiero tus rechazos Quiero que me des tu amor Quiero tener tu corazón Yo ya no quiero llorar Quiero ser feliz contigo Yo quiero verte aquí Tan cerquita de mí Conmigo Yo ya no quiero llorar Quiero ser feliz contigo Yo quiero verte aquí Tan cerquita de mí Conmigo Deja de hacerme sufrir Que ya no quiero Yo ya no quiero llorar Quiero ser feliz contigo Yo quiero verte aquí Tan cerquita de mí Quiero ser feliz contigo ¿Por qué? Quiero ser feliz contigo Quiero ser feliz contigo Gracias.